Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Brugge. Gracias, Presidenta. Señor Jefe de Gabinete, buenas tardes. Mire, Ministro, cuando comenzó la locución e hizo un repaso provincia por provincia, sonó como a una suerte de pase de factura a cada uno de los gobiernos provinciales. Pero resulta ser que para poder pasar facturas hay que pagarlas, porque si no se pagan es muy difícil hacer un pase de facturas. En el caso de mi provincia, de la provincia de Córdoba, usted detalló una serie de obras de infraestructura vial que se habrían ejecutado con el financiamiento del gobierno nacional y las enumeró específicamente. Mire, Ministro, me parece que le han pasado mal los números. Tiene que fijarse, primero porque hay una diferencia sustancial entre lo que se compromete a lo que se cumple efectivamente. Y en eso podemos enumerar rápidamente. Ruta 36, la que va de Córdoba a Río Cuarto, obra que ya está terminada. La provincia puso 6.300 millones de pesos. La Nación puso 1.811 millones de pesos. A deuda al gobierno de la provincia, 975 millones de pesos. La famosa variante Costa Azul, con el puente sobre el lago San Roque, que lo hemos inaugurado recientemente y que lleva el nombre de nuestro querido exgobernador José Manuel de la Sota. Obra iniciada en enero del 2017, la provincia puso 2.734 millones de pesos. La Nación no puso nada, debe 2.070 millones de pesos. La famosa circunvalación a la ciudad de Córdoba, esa obra que va a venir a cerrar todo el ámbito de la ciudad, obra que hoy está en 10.912... Perdón, sí, la provincia puso 10.912 millones de pesos. La Nación puso 136 millones de pesos de los comprometidos por la Nación a deuda 3.032 millones de pesos. Y lo mismo podemos decir de la obra de la Alta Cumbre. En concreto, hoy el gobierno nacional le debe a la provincia de Córdoba por esta obra que se ejecutan y se están ejecutando y algunas se están terminando, la suma de 7.296 millones de pesos que no fueron entregados. La pregunta mía, señor Ministro, y para no hablar del tiempo, porque sé que muchos colegas tienen que viajar, es volver sobre la ruta 158. Usted bien dijo aquí que la provincia de Córdoba es un nudo que viene a distribuir diferentes rutas en el territorio argentino. Eso es cierto y es así. Y la ruta 158, señor Ministro, es una ruta esencial para el Mercosur o la Alianza del Pacífico o esta nueva alianza regional que ustedes están tratando de gestar que recorre desde la ciudad de San Francisco hasta la ciudad de Río Cuarto. Señor Ministro, siguen produciéndose muertes sobre esa ruta y lo que le informan aquí que está siendo arreglada no es cierto. No es tan cierto que el mismo informe que ustedes le dan concluye diciendo que el proyecto se encuentra a la espera de una aprobación de la modificación para normalizarse. Quiere decir que no se está trabajando. Mire, señor Ministro, el 17 de marzo perdí un íntimo amigo en esa ruta. Lamentablemente por un accidente de choque frontal. Y los choques frontales se realizan porque no está hecha la ruta como corresponde y porque había un compromiso. Y usted me preguntará, ¿por qué no lo hace el gobierno de la provincia de Córdoba? Porque el gobierno de la provincia de Córdoba ya estuvo invirtiendo en todas las otras infraestructuras que el gobierno nacional no ha invertido. Así que le pido, por favor, que cumplan con los compromisos en la ruta 158, declaren la emergencia vial de esa ruta 158 y que hagan los trabajos realmente y que cuando pasen factura, páguenla previamente. Gracias, señor Ministro. Gracias, señor Diputado.